Estudiantes de diferentes instituciones educativas de Pasto tendrán la oportunidad de demostrar sus conocimientos en el idioma inglés participando de las olimpiadas que organizan Centro de Formación Brighton para este mes de mayo. Brighton en este momento está creando las primeras olimpiadas de inglés en la ciudad de Pasto y este es con el objetivo de impulsar el aprendizaje del idioma como una segunda lengua. Sabemos que es muy importante, no solamente para aspectos laborales, sino también para académicos. Entonces, en este momento hemos invitado a una serie de colegios de la ciudad de Pasto, tanto privados como oficiales, a esa primera convocatoria para poder participar de una competencia sana, interactiva, diferente, no como una competencia de pronto tradicional, como a veces de pronto se lo puede conocer, sino algo dinámico, en la cual inclusive los candidatos o participantes de los colegios puedan también pasarla muy bien, tener un momento agradable, aprender y también aquellos que obviamente puedan tener, digamos, la posibilidad de poder triunfar en estas primeras olimpiadas que nosotros estamos en este momento lanzando en la ciudad de Pasto. Se harán diferentes eliminatorias hasta llegar a la gran final. En el mes de mayo vamos a tener nuestras clasificatorias, en las cuales va a empezar el 5 de mayo, el 12 de mayo y el 19 de mayo. Cada fecha de mayo vamos a tener un clasificado, ¿cierto? Sale un clasificado por sesión. Y el 2 de junio, que es la final, vamos a tener el enfrentamiento de los tres clasificados de las preliminarias que tuvimos en mayo. El evento tiene grandes sorpresas para los ganadores. El colegio que quede ganador o campeón de estas primeras olimpiadas van a tener una beca completamente gratis por un año a los cuatro candidatos o estudiantes del colegio. O sea que cada estudiante va a recibir una beca por un año en proceso de formación en inglés. Pero también tenemos otra buena noticia. El profesor que es guía con el colegio también, con el grupo de chicos que queden campeones, también va a tener un premio y se va a tener acceso a una licencia, a una certificación internacional con el examen Aptis. Olimpiadas del idioma inglés del centro de formación Brighton ya llegan.